Soy de Saraguro y mi sueño fue formarme como profesional y trabajar en la tierra donde yo nací, donde me crié. Saraguro significa la tierra del maíz. Sara es tierra, guro es maíz. Es un pueblo pequeño donde el mayor por ciento de la población es indígena. El pueblo cubano ofrecía becas. Me fui en el año 2000 hacia Cuba para ver, como le digo, para sobresalir hacia adelante porque la posibilidad de estudiar en ese entonces aquí en Ecuador era muy difícil. Así en el 2008, en enero, empecé mi carrera. Hice la otra especialidad que es la medicina general integral en Cuba. Trabajé dos años de médico general en un pueblo llamado Guanabacoa de Cuba, de La Habana. Trabajé dos años y como ese era como un requisito para acoger la especialidad, pues en el año 2010 inicié mi especialidad de ginecología y obstetricia. Hice en el hospital materno infantil 10 de octubre. Son tres años y medio. Pues realmente formarnos en Cuba fue una experiencia única. Nosotros tenemos otra visión, otra formación de ser humanos, solidarios. Claro, son como 14 años de haber llegado a esa escuela donde nos recibieron. Cuba es un país bloqueado, un país socialista, pero nada más con lo que tiene a muchos países de Latinoamérica, de África. Logró formar tantos médicos que el sueño de, como decía Fidel, es el ejército de batas blancas. Nos formó miles y miles de médicos que estamos prácticamente por todo el mundo. A partir del gobierno de Rafael Correa se han implementado algunos programas, pero tiene más fuerza el programa materno infantil, sobre todo para disminuir la mortalidad materno infantil como tal. Está la maternidad gratuita. Todas las mujeres embarazadas, desde que se captan su embarazo, tienen atención. También desde el año 2010 en el Saraguro, en el Hospital Básico, funciona la sala de parto culturalmente adecuado porque la mayoría de las, o sea, el mayor por ciento de las mortalidades maternas se ha visto que se han producido en las madres que dan a luz en la casa. Y que ahí es cuando no tienen un profesional capacitado para atención ante una complicación durante el parto, posparto, con este gobierno, ha habido muchos cambios en el sistema de salud y en el sistema educativo. Actualmente, por ejemplo, en Saraguro tenemos 25 puestos de salud en los lugares, en las parroquias más aledañas. Pues me siento orgullosa de haber formado en ese país y aquí un compromiso grande para mi sociedad entera y a mi pueblo como profesional de salud, que regresé para trabajar ahí en Saraguro. Estoy aquí para servir a mi pueblo. Gracias.